Tu primera pelea como amateur, creo que fue allá por el 2009, ahora se viene tu debut como profesional. ¿Qué se siente? Faltan 24 horas para ese debut, ¿qué se cruza por la cabeza? ¿Cuáles son las sensaciones? Ah, mucha ansiedad, la verdad, ya quiero que sea la noche, el viernes, para poder subir al rin y respirar el aire de boxeo. Hace rato venías esperando este debut. Sí, desde muy chiquito, desde muy chiquito quiero ser deseador, y bueno, ahora recibimos ese aire viernes. Mauro, contale a la gente un poco sobre tu carrera, amateur, ¿cuántas peleas hiciste? Hice alrededor de 50 peleas, perdí entre 5 peleas, empaté 5 y gané el resto. Bueno, para quienes no te conocen y si te ubican porque sos el hijo de Jorge Rodrigo Lallena Barrios, representate ante la gente, ¿qué tipo de boxeador sos? Sabemos que el corazón y la guapesa de tu viejo por lo menos lo tenés. Sí, sí, pero también tengo boxeo de tiempista, de afuera, de afuera hacia adentro, camino al ritmo, camino al ritmo, es la cintura. ¿Qué sabes de tu rival, de Leonardo Baez? No, la verdad no, mucho no lo vi, no sé, lo vi, lo conocí acá en el pesaje, sé que compartimos reales de amateur, y nada, él perdió con alguno que yo le gané, así que nada, vamos a ver, arriba el ritmo, vamos a montar los dos y vamos a ver qué nos trae. Bueno, tu carrera la hiciste siempre con Claudio Pachorra Moreno, con el entrenador de tu viejo también. Sí, sí. Ajá, ¿vivís en Tigre? Sí, en Rincón. ¿Hincha también de Tigre como papá? Sí, obvio, obvio, hincha de Tigre. Bueno, Mauro, muchas gracias. Maurito. Mauro, muchas gracias y mucha suerte. Dale, muchas gracias. Hasta luego.